Hola, buenos días, me llamo Ana y esta es mi madre María José que va a venir a contar Los encuentros de mis tiempos y este es para regalarlo al cole, que está firmado por la ilustradora del cuento y por la escritora, ¿vale? Mira, pone, para el colegio San Gualabonso, que la magia y los colores siempre os acompañen con mucho cariño, de Sirea Cebedo. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Eh? Bueno, y aquí te dejo. ¿Os voy a contar ahora el cuento? Ven, lo dejamos aquí y después... A ver, esto es un álbum ilustrado, ¿vale? No es un libro, ni un cuento con muchas letras, ¿vale? La diferencia de un álbum ilustrado a un libro es que las imágenes te van contando la historia y se ayudan de las letras, ¿vale? Del texto. Entonces, como es un álbum ilustrado, yo os lo voy a ir enseñando, yo no me lo sé muy bien, porque lo he leído solo una vez y quiero que vosotros me ayudéis, ¿vale? Vale. Y los mayores también, ¿vale? Vale. Entonces, ¿cómo se titula? Voy a sentar, ¿vale? Y os voy enseñando los dibujitos. A ver, ¿qué veis en este dibujo? ¿Cuándo? No, pero un pío, pío, pío. Un abuelo y un... ¿Qué más veis? Pío, pío, pío. Pío, pío, pío. Está diciendo los pajaritos, ¿no? Sí, sí, sí. Y qué... Vale. ¿Y qué están haciendo? Pico, 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 pico. ¿Y el niño qué está haciendo? Pico, 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 pico. Muy bien. ¿Y qué más están haciendo? No, está en un banco. Vale, pero... ¿Qué más? Está el abuelo por un lado y está el nieto por otro, ¿verdad? Sí. ¿Y pensáis que están hablando? No. No, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué no están hablando? Porque están tristes. Están tristes. Pero ¿por qué no están hablando? ¿Y por qué están tristes? ¿Qué están...? ¿Qué está haciendo el niño y qué está haciendo el abuelo? El abuelo está jugando con el pajarito y jugando con la tabla. Entonces, cuando se está jugando con la tabla, ¿qué pasa? ¿Quién juega? El niño. Y el abuelo está ahí dándole de comer a los pajaritos. ¿Verdad? Sí. Y nos están hablando. Están cada uno sentados juntos, vale, muy bien, pero no están hablando. El niño está metido ahí, pipi, 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 con su maquinita. Y nos está echándole cuenta al abuelito que le está dando de comer a los pajaritos. Ahí, callado. Bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Pues mira, el abuelo podía ser también una mamá, podía ser un papá, una abuelita. Entonces, el abuelo le dice a su nieto, una cosa que yo ya se lo digo también a mis niñas y he escuchado a mi madre decírmelo a mí, dice, en mis tiempos no habían esos chismes. No, en mis tiempos. En mis tiempos, en los tiempos del abuelito, no habían esos chismes. Toma, Alejandro, ayúdame. Ahora quiero que esto... Había pomperos. Vosotros conocéis los pomperos, ¿verdad? Sí. ¿Quiere hacer una pompa? Sí. Dice que con los pomperos le daban forma a todo un universo. ¿Qué pasa cuando se hacen pompa? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ave, ave, ave! Siéntate, échate quieta. A ver, a ver, a ver. ¡Mamá, el mundo! ¡Mamá! ¡A ver, ave! ¡A ver, ave, ave! ¡A ver, ave, ave! ¡Ya está! ¡Ve, ave, ave, ave! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Va, te está! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Es divertido un pompero? ¡Sí! ¿Más divertido que estar sentado con una maquinita? ¡Sí! ¡No! ¿Cómo que no? ¡No! ¡Sí, no! Bueno, pues con un pompero nos llevábamos horas y horas y horas jugando, corriendo detrás de las pompas Se gastaba jabón, corriendo cogíamos el jabón de casa y hacíamos pompas Era súper divertido Hay alguna cosa que no la tiene Este juego ¿Sabéis cuál es? La raluela ¿Habéis jugado a la raluela? Sí Esto estaba en los tiempos de mi abuela Esto estaba en los tiempos ¡Uy! En los tiempos Pues con la raluela Dice que con unos cuantos saltitos se llegaba al cielo ¿Sabéis jugar a la raluela? Sí ¿Cómo se juega a la raluela? ¡Di la raluela! ¡Di la raluela! ¡Di la raluela! Después te agachas con cuidado de la recogida y después te vas al sitio a esperar tu tiempo ¡Qué bien! ¿Jugáis mucho a la raluela? ¡Sí! ¡Di la raluela! Yo creo que me voy a quedar con ustedes jugando al recreo a las raluelas ¡Sí! ¡Sí! ¡No, no! ¡Gira! ¡Sí! ¡Gira! ¿Esto qué es? Un trompo Un trompo ¿Habéis jugado al trompo? ¡Sí! ¡Yo soy bailar! ¡¿Tú soy bailar?! ¡Yo soy bailar! ¡Yo soy bailar! ¡Yo soy bailar! ¡Yo soy bailar! Con el trompo lo hacíamos girar y girar y girar y girar y girar y dábamos vueltas junto con el trompo, nos lo pasamos súper bien! Además, los trompos de ahora, ¿cómo son? ¿También son de madera? ¿O no son de madera? ¡Sí! ¿O no son de madera? ¿Es que yo lo he visto de plástico? Pues que en mis tiempos, en mis tiempos los trompos eran de madera y los coloreábamos y los decorábamos y cuando se ponían a la vuelta se vio un montón de arcoíris de colores más chulos, pues así, así. Muy bien, pues yo me alegro de que usted me vaya al trompo también. ¡Oye, oye! ¡Anda! Dice, en nuestros tiempos los juguetes eran de madera y olían, cuando nos los regalaban olían a madera y a flores, eran unos juguetes súper bonitos, súper bonitos, porque estaban hechos con mucho cariño, juguetes tallados a mano de madera. Ahora no hay esos juguetes, son muy raros. ¡Uy! ¿Eso qué juego es? ¡La comba! ¡La comba! ¿Jugáis a la comba? ¡Sí! Mira, con las dos saltábamos y saltábamos y podíamos llegar a tocar las nubes. ¡Ah! De los saltos que daban. ¡Uy! ¡Los colores! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ay, qué poquitas más niñas que tenemos! ¡Mira el niño! ¿Qué está haciendo el niño? ¡Toda la nube! ¡Toda la nube! ¡Pero qué, eso es un árbol! ¡Toda la nube, porque están cerca las nubes! ¡Es que es un libro! ¡Son marionetas! ¡Son marionetas! ¡Son marionetas, muy bien! Pues, en nuestro tiempo, como no, bueno, en los tiempos del abuelo, como no había tanta tele, ni tantas tablas, cuando llegaban una fiesta, venían titiriteros y hacían unas obras de teatro y nos quedábamos embogados mirándolos. Pero era, vamos, era como ya de una película ahora, pues sí. Y eran chulísimos los animalitos. Nos contaban miles y miles de aventuras. ¿Eso qué es? Barco. 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 Bueno, pues esto dice que valía la pena cuando una mamá le reñía al abuelo, porque llegaba lleno entero de agua y de barro, porque había llovido y se habían hartado de saltar en los charcos. Barco. Yo eso no lo dejo hacer. Barco. ¿A vosotros lo dejan hacer? ¡Sí! ¡A mí! ¿Verdad? ¡A mí! Bueno, pues, los niños de antes, los niños de antes, les daba igual que las madres que vinieran. Se ponían a saltar y a jugar en los charcos. ¿Vosotros? ¿A que sí? Yo he llegado con mis botas de agua que me ponía mi madre, una botas de agua, y me metía en el charco, que además elegía el que más fango tenía, y me colaba el fango por dentro de la boca. Dale, dale. Como llegue a ella, después le riñó. ¡Ah! Dice que con una tiza, con una tiza podíamos hacer que fuera de día y de noche a la vez. Pues yo he traído tizas también para después. Yo he pedido permiso. Par suelo, para suelo. Par suelo. ¿Para qué dibujéis rayuelas? ¡Para dibujéis rayuelas! ¡Para dibujéis! ¡Para dibujéis rayuelas! ¡Puñeca! En casa, en casa de los abuelos, había muy poquitos juguetes. No como ahora que tenemos miles de juguetes, que tenemos hasta la mitad de las ganas, millones de juguetes. Bueno, pues, en los tiempos de los abuelos, había muy poquitos juguetes. Y solo había un muñeco, además era de trapo, hecho por su mamá o por su abuela, y con ese muñeco jugaban. Tanto el hermano, como la hermana, como los tres hermanos, las tres hermanas. Era solo un muñeco para todos. ¿Sería usted capaz de jugar con un muñeco solo? ¿Y encima compartirlo? Pues eso tiene alcance. Eso hacían los abuelos. Fíjate tú qué tiempo. Uy, había, ¿esto qué es? ¡Tiras chinas! ¡Había tiras chinas! ¡Había tiras chinas! ¡Tanto! Que podían, dice, dice el cuento, que tenían una puntería tan, tan, tan buena, que podían llegar hasta las estrellas con el tiras chinas. Mentira, claro. ¡Es un cuento! ¡Es un cuento! Yo jugaba a los tiras chinas, y yo ponía las latas de los refrescos, las latas de los refrescos los ponía. Y ahora, con un tiras chinas comprado, o que me lo hacía mi padre con piezas de la ropa. Con piezas de la ropa me hacía mi padre a mí tiras chinas también. Bueno, pues así nos poníamos y jugábamos a derribar las latas de los refrescos, y era súper divertido. Pues pasábamos horas y horas jugando al tiras chinas. No tengo a una presa en velocidad. Se te ha roto, ¿no? Yo tengo a una... Pues pregúntame a tu padre si es que sabe qué es un tiras chinas con pinzas de la ropa. O a tu abuelo. Pregúntame, pregúntame a tu abuelo si sabe. ¿Esto qué es? ¿Qué había también? Canica. ¿A las canicas sabés, ¿verdad? Sí, 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 sí. Y, bueno, pues pregúntame a las canicas. ¡Gente que no! ¡Gente que no! ¿Hay gente que no? Yo las canicas, no es que jugara con ellas, yo es que las coleccionaba. Porque, ¿ustedes habéis visto las canicas lo bonitas que son? Sí, sí. Que son como pezlas. Un cristal, así transparentito, que dentro tiene un montón, unas cositas muy chulas. Que yo me ponía ahí la mirada. ¿Cómo harán estas canicas? ¡Qué bonitas! Pues yo tenía una colección de canicas. Y algunas veces, las que menos me gustaban, jugaba con ellas. ¿Ustedes saben jugar, no? Sí, sí. Sí. Hacen un hoyo. ¿Hacen un hoyo y qué más? También. Tienes que reunir a gente. Sí. Si te pasas en el hoyo, puedes irte de un sitio a otro para matar a una persona. Ah. Pero sí. Y si yo jugaba, que hacía el hoyo y ahora tirábamos las canicas. Y si caía en el hoyo la canica, pues me había ganado. Pero si las canicas se quedaban alrededor del hoyo y yo con mi canica derribaba en el hoyo las otras canicas, las había ganado y me las quedaba para mí. Así buscaba yo. Así es, sí. Y la verdad es que unas veces perdía y me daba igual porque la canica no me gustaba mucho, pero las bonitas me las quedaba yo guardadas. Y otras veces me iba con mi casa con un montón de canicas nuevas. Porque a los demás niños les daba igual la canica que fuera y yo iba buscando siempre las más bonitas para mi colección de canicas. Claro. Y entonces apuntaba muy bien, muy bien, muy bien con la canica para poderla conseguir. Porque nosotros no nos quitábamos las cosas, ¿eh? Las ganábamos. Bueno, ¿y esto qué es? Un yo-yo. ¿Sabéis bailar al yo-yo? Sí. Sí. Bueno, pues veis, ¿qué le ha pasado a ella al yo-yo? Que se le ha liado. Se le ha liado. Pues eso me ha pasado a mí la mayoría de las veces. Que lo ha hecho yo. Ahora ella de mayor lo puedo bailar un poquito mejor. Pero cuando era pequeñita, el yo-yo terminaba así. Qué chuli, ¿eh? ¿Vosotros sabéis? Sí. O sea, ella era tú. De mayor canita. Bueno, podía ser yo, podía ser otra mamá, podía ser otro papá. Yo ahora mismo estoy contando el cuento con mi experiencia de cuando yo era pequeñita. ¿Vale? El cuento hemos dicho que nos está contando el abuelo. Pero como estamos hablando nosotros, pues yo os cuento lo que a mí me pasaba. Al abuelo parece ser que también le pasaba lo mismo. Pero bueno, eso es una niña. El abuelo está contando lo que hacían los niños en su época. ¡Una cometa! ¡Oh! Una cometa. ¿Qué? Una cometa. Dice que flotábamos en el aire con cometas mágicas. No. Agarrados a su cuerpo se veía el mundo muy diferente. ¿Vosotros habéis volado cometas? ¡No! ¡Sí! Yo he de reconocer que cuando era como vosotras, como vosotros, sí he jugado a cometas. Pero hace mucho que se me ha olvidado a mí cómo se vuela una cometa. Bien, tenemos que practicar, ¿no? Tenemos que practicar con tu amigo Hugo. Bueno, ¿pero sabéis lo que más, lo que más, 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 más gustaba de todos los juegos que había? ¡Leer! ¡Leer! ¿Por qué? ¿Por qué pensáis que leer? ¿Por qué los libros hay que hacer? Porque dentro de un libro hay historias maravillosas que conocéis. Como este libro. Como este libro, por ejemplo. Pero si no hay... Dentro de un libro hay miles de aventuras. Eso ustedes tenéis que empezar a leer mucho porque ya os han enseñado los maestros. Y yo sé que os lleváis los viernes libros de la biblioteca. Sí. Los viernes y los miércoles. Ah, los miércoles, es verdad, los miércoles, los miércoles. Y los miércoles. Es que... Es que... Perdón, perdón. Bueno, yo he traído una cometa para que Fernando la vuele con vosotros en el patio. ¡Bien! 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 Bueno, Pati no es. ¡Uy! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Se han ido! ¡Una! ¡Bien! 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 Se le ha olvidado la Switch, la Nintendo, lo que sea. Y eso ha quedado ahí. ¡La Nintendo! ¡La Switch! ¿Y qué ha pasado con el abuelo y el nieto? Se ha ido a volar una cometa. No vale hacer spoiler. ¡Bien! 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 Se han olvidado de todo y están los dos compartiendo su tiempo jugando, sin maquinita. Jugando a volar una cometa. Porque es súper divertido. Y el coñetín terminó. ¡Bien! 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 Y os voy a enseñar también con lo que los niños, porque antes la verdad es que los juguetes estaban un poquito, eran un poquito, había diferencias. Pero os lo voy a enseñar porque eso estaba ahí. Mirad. Esto. Se llama, aquí en Niebla, la llamamos maricotas. Bueno, pues nuestras mamás nos la compraban así, un pliego de papel. Bueno, pues para que pudiéramos jugar bien, 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 primero teníamos que pasar un montón de rato que recortamos. Y si nos confundíamos nos cargábamos el muñeco. Bueno, pasábamos un montón de tiempo recortando para tener la maricota cortadita. Y ahora le poníamos ropita. Toma, Lenandra, a ver si eres capaz. Le poníamos ropita y así vestíamos a las muñecas. ¿Habéis visto? Bueno, pues esto lo voy a dejar aquí para que, para quien quiera. Y los niños, y muchas niñas también, tenían cromos. Yo tengo cromos. Nuestros abuelos jugaban con unos cromos que eran chiquititos y jugaban como las canicas. Lo ponían en la mano y si se quedaban pegados se los quedaban y los que se caían, pues los perdían. Creo que era así, no me acuerdo muy bien cómo era. De fútbol. Eso, eso, eso. Bueno, pues... De fútbol. Claro. Esto lo tenéis ahora también, ¿a que sí? Estos son cromos antiguos. Que me los han dejado para que os lo enseñen. Porque esto era lo que tenían los niños así, igual que tenéis ahora. De fútbol. Esta del 94 del 95, tenía yo aquí 14 años. Estas son más nuevas. Pero este de aquí, mira, este es... Tenía yo un añito cuando estaba hecho el promo por ahí con los niños del 81, de la liga del 81, 82, ¿habéis visto? ¿De fútbol? ¿Habéis visto los fútbolistas que raros se han vestido? Anda, mira. Pues así jugábamos. Bueno, pues sí, el tiempo que nos llevábamos era increíble. Esto os lo voy a dejar aquí. Las maricotas os lo voy a dejar aquí. Cuando termine de contar, ponlo a dar un segundo para que juguéis, ¿vale? ¿Verdad? Vean, ¿os ha gustado? ¿Os cuento una adivinanza con un libro súper chulo? Una adivinanza. De fruta. De fruta. Alejandra. Venga, dice, muchos dedos en un racimo, todos dulces como la miel. ¿Sabes lo que es? Muchos dedos, voy a enseñar dibujos, muchos dedos en un racimo, dulces como la miel. ¿Sabes lo que es? ¿Sabéis lo que es? ¿Se parece? ¿Dulces? No. Están en las palmejas. Dátiles. 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 Esta es una que no la conocéis, pero aquí, aquí hay de todo, aquí hay de todo. Alejandra. Bueno, toma. Bueno, es que como a mí me encantan los vengadores, he traído la cometa de los vengadores. ¡Como miguña! ¡Como miguña! ¡Como miguña! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!